¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Diana Valeria Hernández Cadena y les voy a hablar sobre la diferencia de empresarios y emprendedores. Empezaremos hablando sobre la diferencia entre empresario y emprendedor, ya que la mayoría de veces suelen ser confundidos. Comenzaremos con empresario. Un empresario es aquella persona o grupo de personas que de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. En cambio, un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, partiendo de una innovación. El emprendedor es un empresario de la innovación. Además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a nuevos productos. ¿Ser emprendedor o ser empresario? Muchas personas se preguntarán ¿qué es mejor, ser emprendedor o empresario? Y la verdad es que todos los empresarios deben seguir siendo emprendedores y los emprendedores deberán ser el ímpetu y dedicación que los lleva a convertirse en empresarios, ya que la forma más segura de transformar un emprendimiento o proyecto en un negocio lucrativo y fructífero es trabajando con un profesionalismo que caracteriza al empresario. Así que cabe destacar que el primer paso para convertirse en una persona de negocio es ser emprendedor. La forma más elevada de la inteligencia consiste en pensar de manera creativa. Kay Robinson A continuación les hablaré sobre emprendedor versus empresario. Empezaremos con el emprendedor. Sus ideas de negocio se centran en desarrollar ideas propias, sacar adelante su proyecto y dejar huella de alguna manera. Su nivel de riesgo puede vivir en un riesgo permanente para llevar a cabo sus sueños. Trabajadores es más un compañero líder que un jefe. Clientes debe cumplir con ellos y no los puede decepcionar. Dinero no le importa perder dinero para llevar a cabo su sueño. Tiempo no tiene horario. Visión del mundo está comprometido consigo mismo y con lo que hace. Éxito cumplir sus sueños. En cambio, el empresario, sus ideas de negocio pueden adaptarse a cualquier sector o idea de negocio. Desarrolla un negocio económico viable. Su nivel de riesgo tiene muy calculado el riesgo de estar dispuesto a asumir. Trabajadores es un jefe que valora la productividad. Clientes son lo más importante del negocio. Dinero perder dinero es su gran preocupación. Tiempo no le gusta perder el tiempo. Visión del mundo ve el mundo como una gran oportunidad de ganar dinero. Éxito satisfacer a clientes, empleados y socios. Otras características del emprendedor es que tiene visión. Es creativo e innovador. Es apasionado, determinado, persistente. Trabaja en equipo y es organizado. En cambio, el empresario detecta oportunidades. Es capaz de innovar, se adapta y toma decisiones. Aparte, tiene habilidades de comunicación y de dirigir. ¿Qué reto se enfrenta un emprendedor al iniciar un proyecto? Cada emprendedor se ve atraído por los desafíos que ponen a prueba su capacidad de hacer algo nuevo. En México, en los últimos seis meses del 2019 y los primeros seis del 2020, nacieron 125 nuevas FITES, dando como resultado 334 startups de este tipo en el país. El 98% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas. Ahora hablaremos sobre los requisitos para ser un emprendedor. 1. Sin piensas que no cuentas con alguno de estos requisitos, no debes de desanimarte, pues no son requisitos que uno no pueda adquirir o desarrollar. Si realmente tienes la voluntad de convertirse en un emprendedor, éxito. Estos requisitos se basan en las características, cualidades y actitudes que se suelen encontrar en la mayoría de los emprendedores. Por lo que así deseas llegar a ser un emprendedor exitoso, es necesario que cuentes con la mayoría de ellos. 1. Pasión 2. Visión 3. Liderazgo 4. Paciencia 5. Confía en ti 6. Responsabilidad 7. Ser receptivo Hablaremos sobre requisitos para ser emprendedor. Necesitamos energía y motivación. El primer requisito para ser un emprendedor exitoso es tener energía y motivación. Para asociar todo obstáculo, paciencia y perseverancia, uno debe tener paciencia para no desmotivarse, si el éxito tarda en llegar y perseverancia. Percance, imprevisto, tropiezo o fracaso que puedan tener en el camino, seguir adelante a pesar de todas las dificultades que se presentan y no rendirse hasta haber agotado todas las posibilidades. Si tú juntas todos estos requisitos, no dudes que tendrás un gran éxito. Mi forma de ser emprendedora y de ser empresaria es la siguiente. Empecé con una inversión de $2,000 pesos en maquillaje. Anuncié mis productos en distintas redes sociales para generar mayor venta. En la que más tuve éxito fue en Instagram. Ahora he triplicado la inversión y salgo con un buen margen de ganancia. Una parte la ocupo para mí y la demás la sigo reinvirtiendo para que el negocio no termine. Algo muy importante que debes de tomar en cuenta es que pienses bien tus decisiones. Para ser un buen empresario, debes ser capaz de tomar decisiones que representes a calidad. La visión de la empresa, incluyendo a los trabajadores de la misma. Sus decisiones como jefe o dueño deben ser bien tomadas para que los trabajadores no pierdan la motivación. Te recomendamos que comuniques todo, que cada mes hagas encuestas en el personal de manera que sepas en qué lugar se encuentran y de esta forma sus decisiones no afectarán para mal. El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Víctor Hugo Espero que esté de tu agrado este video, si es así, sigue mi regálame un like. Gracias. 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 Gracias.